Reciba un cordial saludo del Comité de OMED Perú, constituido por Gina Oreleón, presidenta, quien les habla, Rosario Rivas Plata, vicepresidenta, Marta Vidal Ulloa, secretaria, y Jocelyn González, tesorera. Tenemos las líneas de acción de capacitación, investigación, y comunicación. Y dentro de las capacitaciones, hemos desarrollado encuentros y conversatorios, webinars virtuales, a cargo de socios de OMED Perú, así como también de Latinoamérica, con profesionales nacionales e internacionales sobre aspectos actuales, sobre la situación de la primera infancia, e intercambio de experiencias sobre el retorno seguro de los estudiantes a la presencialidad. Como preocupaciones dentro de nuestra situación actual, tenemos que la cuarentena por el COVID-19 ha generado el aislamiento social, social, rígido y estricto para las niñas y los niños más pequeños, sin atención educativa, ocasionando en ellos brechas en los logros de aprendizaje, la falta de apoyo de manera prioritaria a la primera infancia, y aproximadamente se han vacunado el 22% de la población, vacunación, iniciando por los adultos mayores entre ellos, también tenemos el 78% que se encuentran los no vacunados, y a partir de septiembre se vacunarán a los docentes y estarán los adultos mayores de 30 años. Como desafíos, tenemos la atención a la primera infancia con enfoque integral y sustento en políticas públicas, con una atención de calidad para mayores de seis años, especialmente a niños y niñas menores de tres años. La movilización de medios de comunicación con especialistas, autoridades, padres de familia, para el retorno seguro de calidad para la apertura de los centros educativos de forma progresiva y flexible. Y nuestro mensaje sería que nuestra labor más importante es proteger a las semillas de vida, como son nuestros niños y a las niñas, generaciones siguientes, pero que hay que hacerlo desde ahora. Nuestro compromiso en OMED Perú es que las políticas de la primera infancia garanticen el nacimiento saludable, el apego seguro, el estado nutricional adecuado, con comunicación verbal, afectiva, que aprendan a caminar solos, que regulen sus emociones y comportamientos y desarrollen la capacidad de representar sus vivencias. Nuestra prioridad es la primera infancia, los seis primeros años de vida tienen las mejores condiciones para adquirir herramientas necesarias que permitirán el desarrollo y el desenvolvimiento del niño y la niña en cualquier situación a lo largo de la vida. Gracias.